Un pase directo a mi corazón son estas tostadas de camarones a la diabla, que la clave es el buen camarón. Le vamos a preparar una salsa de aguacate con aguacate, limón jalapeño, cilantro, agua, sal, yogur griego, ajo en polvo y va a la licuadora. Nos debe quedar esta consistencia. Mis camarones quedan espectaculares porque son estos marca HIV de reserva responsable que no traen hormonas ni antibióticos. Vamos a pelar cada uno de nuestros camarones hasta que nos quede completamente limpios y le vamos a poner chipotle, tantita salsa inglesa, chilito en polvo, paprika, ajo en polvo y chile quebrado. Lo revolvemos súper súper bien y lo vamos a cocinar en mantequilla para que le dé así ese saborcito espectacular de mantequilla con chile. Armamos nuestras tostadas con nuestra salsa de aguacate, le ponemos encima nuestros camaroncitos, le vamos a dar un saborcito espectacular si le agregamos mango, tantito habanero y jalapeño y vean nada más, no, 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 qué cosa. ¡Gracias!